Tango Sala Club Los arreglos son de Octavio Brunetti Es un pianista Arreglador Y un músico muy importante Rosarino Que había hecho Sus primeros pasos Con la orquesta de Rosario De tango La orquesta de La orquesta de Ay, ahora me olvidé Bueno, pero la orquesta escuela Digamos de Rosario más grande De Federico Que estaba en Rosario Después formó parte Y dirigió la orquesta de Córdoba Provincial de Córdoba Y después se fue a vivir a Nueva York Y hizo un camino impresionante Es un rosarino que realmente Nos ha dejado Bellamente representados En el mundo Una persona muy querida Que lamentablemente falleció muy joven Y hace muy poco Y bueno, la verdad es que Éramos amigos en Rosario Y a mí siempre Pero amigo musical, digamos O sea, era una mitad Un disfrute siempre Cada vez que nos encontrábamos Yo desde muy joven 18 años Cuando recién empezaba Él habrá tenido Tres años más Algo así Y quedó siempre Esa conexión Aunque yo estuviera Después en Buenos Aires En Córdoba Y yo después Cuando él estaba grabando Un disco Estaba viviendo en Nueva York Me dice Noelia, me gustaría grabar Y que vos estés invitada Claro Con mucho gusto Y eso me hizo Pensar a mí Que yo también Podría hacer lo mismo Podría hacer un disco Y que él esté allá Y cada vez que venía Dar un paso más Y ir a grabar Y ir armando los arreglos Bueno, la cuestión es que Él estando allá Viviendo en Nueva York Venía acá tanto Y cuando Cuando venía Armábamos los arreglos Craneábamos todo Y en el siguiente viaje Se grababa Y bueno Y así fue Se creó en conjunto Digamos Es un arreglador muy mágico Porque Escucha todo lo que Le vas como proponiendo Fue alguien que se súper Involucró Y se apasionó En la propuesta Él está tocando el piano En este arreglo Él está tocando el piano Él es un pianista Claro Y el arreglador Y el resto del equipo No es una orquesta Suena como una orquesta ¿Viste? Pero porque está muy bien Orquestado Está muy bien arreglado Está Falasta En el contrabajo Todos músicos maravillosos Damián Prusat En el violín Y Marco Antonio Fernández En el bandoneón Y más Octavio En el piano Son un cuarteto Nada más Increíble Buena Espectacular Y te digo que tiene ciertas connotaciones A Horacio Salgan En algunas ¿Eh? Sí, puede ser porque a él le gustaba mucho Y lo estudiaba mucho Me imagino Me imagino Está excelente Muy buena Y tomó clases de hecho Con Horacio Salgan Octavio Para él era un referente importante Claro, para cualquier pianista de tango Pero sí Puede ser que lo A mí lo que me encantaba Es que sus arreglos Fueron Y son muy visuales Están como al servicio de las imágenes Y a mí también me gusta mucho Trabajar desde ahí Como Todo lo que uno va viendo En los tangos Que son tan Tan cinematográficos Tan visuales El arreglo Yo siento que Que representaba O sea que reflejaba eso Esa manera de conectarse Excelente